Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un café con cripto en cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara, prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con cripto, café con cripto, café con cripto, café con cripto, cuida tu identidad, huele el café claro, no lo, huele oscuro, puedes porque eres en Cristo, siéntete seguro, tienes la identidad de ser hijo de Dios, servimos un capuchino luego de la oración, un café fuerte para el estrés, y así nunca olvidar que con Cristo venceré, un café fuerte para el estrés, y así nunca olvidar que con Cristo venceré, no solo es ser, esto es hacer, esta es la identidad de los que es Cristo están de pie, y en la iglesia sí que se goza, esto es Café con Cristo con David Bisono y la patrona, Café con cripto, 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 puedes porque eres, café con cripto, café con cripto, café con cripto, café con cripto, cuida tu identidad, Hey, mi gente cafetera del mundo entero, como lo estabas esperando, lo sé, lo sé, sé que tú estabas ansioso, ansiosa por la nueva temporada de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor, y con nosotros la mujer, la señora, la mujer que siempre, ¿verdad?, se esmera, se esmera, para que usted reciba la mejor taza de Café con Cristo. Ella se llama Sandra Navarro, pero le dicen... La patrón. ¡Yes! ¡Hola! ¿Cómo estás? David, qué placer estar aquí en una nueva temporada de Café con Cristo. Y ¿sabes qué, David? Yo sé que aunque nuestros cafeteros que nos ven, nuestros cafeteros televidentes, estaban ansiosos ya de tenernos otra vez en sus pantallas, nosotros también estábamos ya felices preparando esta nueva temporada. Ovi. 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 Ya, así que estamos muy, nos sentimos muy bendecidos de que nos permitan entrar a sus hogares, y de que nos permitan compartir mucho amor, mucho conocimiento, contenido de valor, y sobre todo, la palabra y el amor de Dios. Saben, esta temporada, nos hemos, ¿verdad?, estamos orando, haciendo mucho research también. Así es. Y yo sé que ustedes van a decir, oye, pero la patrona y el cafetero, oye, pero qué trabajo, pero qué contenido. Oye, pero se lucieron. Pero se lucieron. Se lucieron full time, ¿verdad? Sí. Es que aquí pura calidad, David. Pura calidad. Pura calidad. Es que fuimos a las montañas allá lejanas y altas a buscar este café. Sí. Este café muy... Selecto. Es un café selecto. Y mira, esta temporada, como ustedes saben, siempre tenemos un lema, y el lema de esta temporada se titula de la siguiente manera, puedes porque eres. Así es. Y patrona, algo que queremos que la gente, de verdad, esté muy enfocada, que esta temporada queremos enfocarnos en tu identidad. Porque muchas veces, patrona, estamos tratando de hacer, lograr, a partir de un lugar que no es saludable, o un lugar que quizás es confuso, pero qué precioso fuera si nosotros entendiéramos quiénes somos ante los ojos de Dios y viviéramos conforme a esta naturaleza, nuestras vidas fueran totalmente diferentes, viviéramos, como aquí decimos siempre, una vida efectiva, productiva y poderosa. Amén, amén, amén. Sí, David, es tan importante que nosotros a través del año hemos estado hablando de este tema, y por eso es que lo seleccionamos para compartirlo con ustedes en televisión. Y sabes que lo más precioso de esto es que va a ser no solamente estos 12 programas que les vamos a preparar nosotros, sino que va a ser una extensión a los podcasts, y ya ustedes verán el contenido tan precioso que tenemos, porque vamos a tener invitados. Entonces, eso es algo nuevo que estamos introduciendo en esta nueva temporada, y David tiene razón cuando dice que hicimos mucho research, la verdad que hicimos nuestra tarea, a nosotros nos gusta hacer nuestra tarea, prepararnos, porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad con ustedes, y nuestro cariño y atención hacia ustedes es siempre brindarles lo mejor. Y sabes, como hablábamos, y esto es muy interesante, porque desde el principio del año hemos venido hablando esto, tratando de entender, ¿verdad? Porque, de nuevo, no vale lo que aquí hacemos si no es relevante a tu vida. Así es. Y si tú no lo ves como algo de valor para tu vida, y algo que puedas aplicar de manera inmediata a tu vida, y ver los resultados. Claro. Patrona, y algo que al principio del año fue el reto que le hicimos a nuestros cafeteros, si usted nos sigue nuestra cuenta de Café con Cristo, por favor, vete a confesar, pero hazlo ya mismo. Y antes de continuar, queremos recordarles que estamos grabando desde el centro, el mero centro de Chicago Downtown, en el centro de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Así es, David. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Yo. Y a la primera, ¿eh? A la primera. No hubo cut. Nada. A la primera. Me dicen one take David. Oye, entonces, algo que hemos visto y hemos entendido, ¿verdad? Que esta cultura nos insta a que tú seas, no que seas, a que tú hagas, produzcas, alcances. Y un reto que le pusimos a nuestros cafeteros es, ¿qué tal si este año, en vez de enfocarte en lo que tú puedes hacer o crear, que te enfoques en quién tú eres o quién tú puedes llegar a ser, porque viviendo desde esa realidad, oh, my goodness, patrona. Claro, tú puedes crear, tú puedes lograr, tú puedes avanzar, tú puedes llegar y todo lo que te miren. Claro. Bueno, no todo, no todo. Algunas cosas. No todo, por favor. Ojo. Ojo, no todo. No, pero es verdad, o sea, si tú no sabes quién eres, si no sabes cuáles son tus gustos, cuáles son tus prioridades, tus valores, tus principios, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gustaría sentirte, vivir, el estilo de vida ideal, el tipo de pareja que quisieras llegar a tener, no sé, si quisieras tener hijos incluso. Si tú no tienes respuesta a todas esas preguntas, hay algo ahí que falta, hay un desconocimiento de ti mismo, de ti misma, y es importante que nosotros sepamos en Dios quiénes somos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que falta en tu vida? Acéptate para decirte. Acéptate. Te hace falta café con Cristo. Anyway, mi gente, mira, algo que es importante lo que dice la patrona es que vamos a partir desde lo que dice Dios. Oye, es que tú no puedes fallar. No puedes fallar si partes desde ese lugar. Oye, te arrimó eso. No puedes fallar si partes desde ese lugar. Y en cada episodio queremos darte un texto bíblico para iniciar la conversación y para que tú puedas meditar en lo que dice Dios y cómo Dios nos invita a no solamente aceptar, abrazar y vivir esta vida de abundancia para que tú puedas maximizar el potencial que en ti existe. El texto del día de hoy es tomado de Salmo 139, del versículo 13 al 14. Te quiero ofrecer dos traducciones porque te puede dar una mejor idea de lo que quiero decir. Y dice lo siguiente, hablando de Dios. Te voy a dar otra traducción aquí porque también me encantan las traducciones. Patrona, hay algo interesante cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a nuestra identidad, o sea, quiénes somos, y todo lo que hacemos fluimos desde ahí, hay una paz en nuestras almas, hay una seguridad en nuestras vidas. Y eso entonces nos lleva a vivir esta vida abundante. Y sabe la otra cosa, Patrona, que los demás que nos rodean, de alguna manera u otra, son atraídas a esta nueva vida. Y luego vienen las preguntas, oye, ¿cómo lograste esto? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Esa crema que estás usando. ¿De dónde la ordenaste? Sí, te veo más resplandeciente. Sí, te ves tan bonita. Y tú dices, bueno, es que estoy tomando café con Cristo. Haz la prueba y verás como tu vida, tu cutis, tu semblante, todo cambia, todo cambia. Amén, amén. No, David, y mira, la finalidad es esa, que tú a través de tu vida, de tu ejemplo, de tu congruencia, de tu cordura, de tus actos, de tus acciones, puedas ser un instrumento de Dios. O sea, que tú puedas ser la luz para que otra persona pueda encontrarse, pueda encontrar su camino. Sí. Sí. Y antes de entrar más en el tema, queremos darte las gracias a ti, claro, a ti, cafetero, que siempre estás, que nos apoyas, que siempre estás ahí pendiente. Y también a los nuevos cafeteros que se van a unir en esta nueva temporada, pero especialmente porque hemos recibido un premio, el premio, el Gabriel Award para Café con Cristo. Y gracias a todos ustedes por nosotros apoyarnos. Y esperamos que en esta temporada sigamos creciendo, avanzando y dándote lo mejor. Patrona, vamos al tema, vamos al mambo, como dicen por ahí. Vamos, like, let's get to the good part. Esta temporada tenemos un sinnúmero de guests y cada guest va a traer su perspectiva, todo fundamentado en nuestra fe católica, pero conversaciones que, Patrona, o sea, ya sentimos, sabemos, estamos tan contentos. Porque, de nuevo, va a ser contenido increíble y comercial de Patrona, las conversaciones van a seguir en nuestros podcasts, nuestra página de YouTube. Otra cosa que es interesante, y atento a esto, queremos eventualmente hacer un evento, un evento presencial con nuestros guests. Porque, o sea, de tal magnitud y de tal calidad, es este café selectivo, que usted va a decir, oye, quiero más. Quiero más, sí. Y le vamos a dar más, porque aquí, cuando el pueblo pide más, se le damos más. Aquí somos generosos, somos compartidos. Como Dios. Claro, claro. Y si lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios, no podemos no dar más, ¿verdad? Y sabes qué, David, que aunque este espacio es sagrado y es muy bonito, que tenemos estos minutos para compartir con ustedes, no son suficientes para compartir la abundancia que cada uno de los especialistas invitados en esta nueva temporada van a estar compartiendo en diferentes temas, ¿no? Entonces, es por eso que, como les decíamos, la conversación va a seguir en los podcasts, en redes sociales, en todas nuestras plataformas. Con los recursos que vamos a venir a darle. Exactamente, los recursos. Nada que ver. O sea, nada que ver. Sí, no, no, no. O sea, punto y aparte. Y sabes qué, David, lo que pasa es que también, o sea, son temas que se prestan para eso. O sea, que no es algo que das el punto uno, dos, tres. Claro, no, no, no. Y ya se cierra el tema y ya no hay para más, ¿no? El crecimiento del ser humano es constante. Claro. Entonces, bueno, dentro de esa línea les vamos a seguir ofreciendo recursos. Otra cosa que es importante, y hemos también ido hablando durante este año completo, ¿no? Por favor, si no sigues nuestro podcast, te lo sugerimos porque te va a ayudar. Es un podcast diario donde lo que estamos aquí contigo compartiendo lo compartimos día a día. O sea, no es algo que nos detenemos en nuestras vidas continuamente porque Dios nos ha llamado y nos ha bendecido y nos ha impulsado a seguir dándote lo mejor de nosotros y ofreciéndote acceso a la palabra de Dios y para que tú te conectes con las promesas que Dios tiene para ti. Ahora bien, sin proceso no hay promesa, ¿ok? Sin proceso no hay promesa y sabemos que cuando en cada episodio te aseguramos esto, que si tú haces tu parte y te conectas y compartes y sigues la conversación, te aseguramos que el Espíritu de Dios va a traer sanidad a tu vida, claridad a tu identidad y te va a llenar del poder que tú necesitas para vivir esta vida abundante. Patrona, cuéntanos un poco de lo que nos espera en esta temporada y después del break la patrona va a ir en mucho detalle en cuáles son los guests específicamente, pero para que la gente vaya a ir probando un poquito. Es como, ¿sabes cuando tú vas a esas tiendas que te dan como un taste? Un sample. Un sample, sí. Sí, sí, una probadita. Sí, sí, dale un sample de los episodios que vienen y luego del break entraremos en cada detalle de cada guest, quiénes son, de dónde son y lo que vienen a ofrecernos. Claro que sí, David, con muchísimo gusto. Dale un sample. Bueno, no sé si ya lo habías mencionado o no, David, el nombre de esta temporada, de esta nueva temporada, para reiterar, para que entiendan un poquito de qué es lo que se va a tratar, es puedes porque eres. Entonces, vamos a hablar de nuestra identidad, de la identidad del ser humano en sus diferentes etapas, porque sabemos que cada etapa, cada evolución que vamos teniendo como personas en diferentes años y etapas de nuestra vida es muy importante. Y hablando no solamente en términos de años, o sea, seguimos evolucionando, seguimos cuestionando cosas, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, desaprendiendo para aprender información correcta y de fuentes correctas, ¿no? Entonces, es por eso que elegimos este tema que es tan importante, ¿no? La identidad, nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad de nosotros como seres humanos en Dios, primero que nada, no? Después estaremos hablando de la identidad de los niños, ¿no? Que sabes que, David, este tema me parece tan precioso porque muchas veces los adultos subestiman a los niños, ¿no? ¿Quiénes son los niños que tienen su propia personalidad, su propia identidad, que son unas criaturas nobles, tiernas, puras? Es que mi niño grita mucho, es que estoy loco que llegue a la escuela porque cuando estamos en break me voy loco. No, claro. Y entonces etiquetamos a los niños de tal manera que borramos completamente quiénes son. Y bueno, para no enfocarnos en esto, pero... Claro. El sample es... Sí. Los episodios. Los episodios. Entonces... Es que ella me olvidó de los niños una vez. Eso es una magia, tú sabes. Sí, ustedes son de yo, no. Los que me conocen, me conocen. El sample primero y luego entramos en el plato. Bueno, vamos a hablar, como les dije, nuestra identidad en Dios, la identidad de los niños, la identidad de los adolescentes, la identidad del hombre, la identidad de la mujer, la identidad de los adolescentes, de los jóvenes adultos, de la mujer, del hombre, del matrimonio, porque también ahí es algo muy importante, como dos individuos que deciden unir sus vidas. Imagínate eso. Si uno solo está perdido, los dos juntos. Qué cosa. Sí, sí. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo conserva cada uno su identidad? Aquí vamos a salvar matrimonios en esta temporada. Vamos a salvar vidas. Amén, amén. Y, bueno, este, otro importantísimo tema que también a veces yo creo que no le damos tanta importancia es la identidad del adulto mayor. Sí. Qué cool, qué cool. Sí, sí. Y otro tema súper importantísimo es la salud mental. Claro. Entonces, mi gente, vamos a un break ahora. Yo sé que tú no te quieres ir, pero hay que hacer un break, porque eso es parte de la tradición. Pero cuando volvamos, vamos a entrar un poquito en detalle en cada episodio, porque, mira, de nuevo, te aseguro, te aseguro que con cada episodio, con cada invitado que tenemos, tú vas a crecer, tú vas a madurar, tú vas a sanar, y vas a querer aprender más. Y, además, vas a querer invitar a otras personas a que se unan a la conversación. Porque te aseguro, mira, que cuando nosotros tenemos sanidad y claridad en nuestra identidad, podemos vivir la vida abundante, gloriosa y poderosa para la cual fuimos creados. No te vayas, porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisono y Sandra Navarro. Regresamos. No te vayas. Y aquí estamos de regreso en el único café que se cuela en el cielo, el original Café con Cristo. No se deje llevar por las imitaciones. Entonces, vamos a seguir con los temas de esta temporada, patrona. De nuevo, no puedo decir esto lo suficiente. Es otro level, otro level. O sea, y esto no lo decimos en tono como de que, sino de que queremos dar lo mejor a ustedes y entendiendo que después de la pandemia, ¿verdad? Han sido preguntas constantes, 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 constantes. Y cuando nosotros, como iglesia, podemos responder las inquietudes, ¿verdad? Las preguntas. Eso nos ayuda a nosotros a, número uno, seguir siendo relevantes en la vida de las personas, ¿verdad? Y, número dos, que las personas sigan viendo a la iglesia como una fuente segura, ¿verdad? De información, de ayuda, de crecimiento, de sanidad y de transformación. Patrona, háblanos. ¿Qué nos espera en esta nueva season de Café con Cristo? Bueno, David, solamente quiero reiterar que estamos muy emocionados, muy contentos. ¿Se nota, verdad? Preparamos este material con mucho corazón, con mucha alegría. Y, bueno, como les mencionaba antes del break, vamos a hablar, pues, sobre la identidad del ser humano en sus diferentes etapas, ¿no? Y vamos a tener a diferentes especialistas de todo el mundo. De todo el mundo mundial, no son por ahí. Sí, es el mundo mundial. Porque acuérdense que Café con Cristo es un café universal. Ey. Universal. Yo digo, yo creo en mi corazón, ¿verdad? Que hay vida en otros planetas. ¿Por qué no? Y que hasta allá, hasta allá, están ellos diciendo, wow, se casó con Cristo. Qué delicioso. Qué delicioso. Cómo la órbita ha cambiado el giro de nuestras vidas. Oye, y hablando de eso, del giro de nuestras vidas, y retomando un poquito lo que mencionabas después de la pandemia, ¿no? Y, bueno, nosotros en las diferentes conversaciones que hemos tenido en los podcasts, hemos hablado de esto, ¿no? De que hay una crisis mundial, hay una crisis de identidad, de búsqueda de Dios, ¿no? Y es por eso que les vamos a presentar estos temas. Y, bueno, para hablarnos del tema de la identidad de género, que es un tema súper, súper importante hoy en día, sobre todo para las generaciones más jóvenes, y también hablando de la identidad del joven adulto, nos estará acompañando el psicólogo Bernardo Dueñas, desde Sonora, México, un paisano nuestro. Y, bueno, para hablar del tema de la identidad de la mujer, nos estará acompañando Janet Chávez, que es directora de Magnífica. También. También, precioso el tema. Y, bueno, para hablar sobre la identidad del hombre, que no podemos dejarla de largo, y la salud mental, que es un tema súper, súper, súper importantísimo, nos estará acompañando Ernesto Hidalgo, que es un psicólogo y educador online, y él nos acompaña desde España, desde la madre patria. Vale, vale. Y, bueno, para hablar de la identidad de los niños, que como ustedes ya vieron, y David ya reiteró, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y a otras personas, también a otras personas. Sí, a otras personas. Oye, sabemos que muchos de nuestros cafeteros televidentes y escuchas son papás y mamás, son abuelos, son tíos, son tías, son primos, son educadores, ¿no? Entonces, bueno, nos va a estar acompañando la psicóloga. Oye, eso todo lo que dijiste, yo soy. ¿Qué? Papá, abuelo, tío, educador, o sea, menos tía. Tía no soy. Ni mamá tampoco. Tengo bien definido esas cosas en mi vida. Sí, claro, pero bueno, para hablar sobre la identidad de los niños, y aquí en Estados Unidos nos acompañará Marinés Novoa, que también es una licenciada en psicología. Y otro tema, David, que también como lo mencioné antes del break, que de pronto descuidamos un poquito, ¿no? La identidad del adulto mayor. Uf, yes. Es súper importante el darles un espacio, ¿no? Y el poder hablar sobre su identidad ya una vez que, o que están atravesando esta transición tan importante en su vida, ¿no? Como todos, pero bueno, sabemos que esto es diferente. Nos estará acompañando desde Nicaragua el doctor Milton López Nonori, que es gerontólogo y que tiene una maestría en geriatría. Wow. Y bueno, last but not least, tenemos a Laura Aguirre, que es igual una licenciada en psicología y consejería, que también nos acompaña desde aquí de Estados Unidos para hablarnos sobre la identidad de los adolescentes y del matrimonio. Así que, bueno, un programa, temazos, especialistas, cada uno viendo, o sea, nos van a ofrecer desde su perspectiva, de su especialidad y también desde la fe. Patrón, mira, yo estoy tan agradecido, número uno, con la iglesia, por la preciosura y el tesoro que nos ofrece la iglesia. Y yo espero, yo espero que a través de este programa, tú también te reencuentres con tu fe, con tu iglesia, y que a través de estas conversaciones, tú puedas sanar cualquier ruptura que tú tengas con tu fe, con tu iglesia. Creo que muchas veces, cuando entramos en tiempos de crisis, ¿verdad?, y tiempos traumáticos, a veces, mira, a veces corremos hacia la iglesia y muchas personas huyen de la iglesia. Sí, claro. Y en muchos casos, porque no entienden bien lo que está sucediendo, quizás por heridas, malentendidos, todo lo que sucede, ¿no? Bueno, aquí en Café con Cristo, creemos firmemente, ¿verdad?, que la esencia de quien tú eres, de quien yo soy, de quienes somos, todo lo que podemos alcanzar, vivir, hasta cómo soñamos, es afectado si no entendemos bien quiénes somos y de quiénes somos. Porque, mira, no es igual, Patrón, a soñar sueños desde ese lugar traumático y herido, que soñar sueños desde un lugar de sanidad, ¿verdad?, y entendiendo, como todo, que es un proceso, ¿verdad?, es un proceso. De alguna manera estamos aquí diciendo que usted va a ver un programa de Café con Cristo y la vida lo va a arreglar. Va a quedar sanado ya en un dos, tres. O sea, puede suceder. Claro. Porque Dios es Dios, es lo que Él quiera cuando Él quiera. Y a lo mejor puede ser, David, el punto exacto, correcto, inicial de la sanación de una persona. No, eso lo creo con mi corazón, que aquí hay temas que te van a invitar y te van a retar a creer más, a soñar más, a esperar. Porque sabemos que todo aquel que espera en Cristo y toma Café con Cristo no será defraudado, no será defraudado. Entonces, mi gente, les invitamos en esta nueva temporada a que nos acompañen en cada episodio. Acompáñanos. Y también, oye, esto es tan importante, toma notas, preguntas. Si quieres estar en contacto con nosotros, envíanos un mensaje. O sea, no hacemos esto meramente para que nos escuches a nosotros. También nos encantaría escuchar de ti. Claro. Cómo te estamos ayudando. Si hay un tema que quisieras más información. Como te dijimos al principio, cada persona, cada profesional, cada persona que es un experto en su área, también te va a aparecer oportunidades para hablar con ellos, recursos. Y yo creo que esto es lo que va a ser esta temporada muy completa y de mucha ayuda, patrona. Y yo creo que conforme tú vayas escuchando los temas y las informaciones, te vas a animar. Te vas a animar porque sabemos que el Espíritu de Dios que actúa en nosotros y que actúa a través de estas ondas y estos canales y señales, ¿verdad? Porque ondas, porque radio, pero... Anyway, señales, te va a impulsar a tomar el siguiente paso. Porque recuerda que sin decisión no hay transformación. Esperamos que la información que tú recibas te lleve a tomar una decisión para que continúes en tu proceso y que vivas la vida de abundancia, de gracia, de misericordia para la cual Dios te ha creado. Patrona, unas últimas palabras antes de dar ya término al programa. A este programa. Bueno, nada más, David, me gustaría complementar a lo que estabas diciendo, que si ustedes sienten que algún tema tocó su corazón, no sé, les invitó a la reflexión, les ayudó en algún área en su vida, que lo compartan con nosotros. Nosotros recibimos muchos testimonios y siempre es una alegría y una bendición recibirlos. Y es por eso que creamos este contenido. Gracias a esos testimonios de ustedes, a sus reflexiones, a sus agradecimientos, a ese feedback que nos dan. Es una retroalimentación para nosotros que siempre es un placer y es muy agradable recibir. Bueno, mi gente, Dios te bendiga. Y recuerda que Café con Cristo sabe mejor cuando lo compartes. Así es. Entonces, en el próximo episodio, entraremos hablando sobre qué dice Dios sobre la identidad. Empezaremos, damos inicio con la palabra de Dios. Así que, por favor, ten tu Biblia presente, tu mascota, tu nombre. Un libro de notas. Un libro de notas. Digo todo porque el mascota puede ser un pet también. Un cuaderno. Dice, pero tengo mi mascota aquí, ¿qué hago con ella? No es el perro, no es el gato. Es para tomar apuntes, ¿no? Para que juntos podamos ir creciendo, aprendiendo, sanando. Dios quiere cosas increíbles para ti. Pero recuerda, puedes porque eres. Nos vemos en el próximo episodio de Café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó. Y yo soy Sandra Navarro, la patrona, y es un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Mi nombre es David Bisonó.